... Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos aquí reunidos en familia y en sacarnos con este fuerte aplauso para hoy día celebrar este pérdico que sacan para ustedes los regionales del país. Fuertes aplausos a ellos, para hoy, que reciben el espacio de San Quinto, y yo, no se voy a celebrar aquí, aquí en el teatro municipal, un teatro que tiene una data importantísima, donde han pasado grandes y grandes artistas, por supuesto, qué mejor también que un artista por aquí no se presenta acá y demuestra su trabajo. Toda la experiencia de muchos años hoy día se ve reflejada en esto. Queremos saludar también y agradecer a las empresas que han estado presentes, Vientos del Sur, y por supuesto a nuestra emisión, a Radio Burraque FM, y por supuesto también a Burraque Televisión, que va a llevar también a sus pantallas esta grabación. Aplausos a los cuales también. Vamos a comentar que esta tarde especial también han querido estar acá, sus amigos. Estamos hablando de estos hermanos que han tenido una vasta trayectoria a nivel tanto nacional como internacional. Somos, ya conocidos como ustedes, los hermanos Andobar, que no quisieron perderse este importante ceremonio. Y hoy han querido estar acá en el teatro municipal. Y me la ves, acá en el teatro, pero muchas veces acá en el teatro. Mencionaron, que vieron de Calumbo. Y, como ya lo había comentado, se han presentado en diversos escenarios de nuestro país y también de la extranjera. Vienen llegando reciente a Argentina, pronto para grabar su disco en el 24. Cuatro, tres DVDs ya entregados al público. Y, por supuesto, hoy día quieren cautivar nuevamente a ustedes y apoyar en esta incursión que realizan sus amigos los regionales del país. Viene mi gran amigo ahí, que ya está atento y presto para comenzar a cantar y disfrutar de nuestra mesa. Fuerte el aplauso de nuestra ceremonia a los hermanos, Juan Tomarón y la mismo lo tanto que viene por hoy. Fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo está pasando? ¡Bien! Bueno, le pasó un temita también, que ya fue grabado y yo creo que aquí en la página están tocando y dice el Cristo del Pueblo ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a checar una cumbia, pero no le cuente a nadie esto. Se la nos recuerda a ustedes. Se me está grabando, ¿verdad? Se llama una canción que anduvimos en la isla de Kiyuchi. Nosotros un tiempo al lado grabamos una borra, ¿cierto? Es un carro, la borra. Pero es una cumbia, ¿no? Todo loco. Bueno, esta fue una señora que anduvimos y dijo Ya chicos, yo voy a participar en ese video y coloquenme, ¿qué va a ser la borra? Fue una señora que tiene un local que se llama Chauquito. Salió ese video. Hacían cola el otro día la gente entrando dentro para poder tomar y conocer la borra de quien era. Y ahora vamos a vivir. Y resulta lo que pasó allá, un cabrón chiquito. Nosotros estábamos adentro de cien años, ¿se acuerda de ahí? Sí, sirviendo y curando. Y de repente un pareto dijo, chico, chico, dijo, Aquí anda el vieja fea. ¿Pero lo que vamos mirando? Aquí es usted. No sé si quiere que estábamos. Ahí está. Esta canción la vamos a tocar bien. O sea, de aquí. Y se la vamos a tocar ahora. Porque es un hombre entero. Escúchate. La primera vez que está para tocarles. Esta, esta fresquita. Así que, ustedes los primeros que van a escuchar, porque somos como argentinos. Se llama la vieja fea de Chauquito. eco, la vieja fea de Chauquito, Exceló, excel, 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 excel. ¡D journey! Conocí una miocadrea, una casa de calona, chiquita y de barcelona. Es buena para bailar, pero bien se baila sola. Es la vida de Conquí, es cita la recadona. Y como me quiste en fea, me encuentro en mi pala. Y como me quiste en fea, me encuentro en mi pala. Y como me quiste en fea, me encuentro en mi pala. Y como me quiste en fea, me encuentro en mi pala. Hay que ya que campear, con la facultad que está de moda. Pero con su movimiento, hacia las musías más patronas. Hay que ya que campear, con la facultad que está de moda. Y como me quiste en fea, hacia las musías más patronas. Hay que, compadre, con el mundo de Conquí, es cita la recadona. En la boca de la niña, a la leña, 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 a la leña. En la niña de Keuchy, conoció la vieja brea, una vieja brea loca, chiquita y muy masculina. En la boca de la niña, a la leña, 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 Con su movimiento, hacer la cumbia más sabrosa Hay que ir a alguien más real Con su movimiento, hacer la cumbia más sabrosa Hay que ir a alguien más real Con su movimiento, hacer la cumbia más sabrosa Hay que ir a alguien más real Con su movimiento, hacer la cumbia más sabrosa Y se van a ir a alguien más Y se van a ir a alguien más ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias, nos vamos a hacer ¡Buenos gracias! Ok, muy bien, el aplauso fuerte entonces, muchas gracias para los hermanos, la última que le parece, antes de la última, quiere otra más, no los escucho, parece que quiere otra más, don Ando, Fidel, no me parece que no quiere que sea la que está, la última, don Ando a todo esto, Fidel, venga para acá, amigos de Burrán, que ustedes nacidos también en la localidad, ya de Cobra y Cueda, con Silen, ¿qué te parece estar por acá? Bueno, como dije recién, gracias por el invitado y estamos contentos porque estamos aquí en nuestra suite, aquí en la Comuna de Burrán, y bueno, nosotros fuimos en Concordia, entonces de nuevo, así que no hay gente acá, yo sé que algunos nos conocen, pero aquí estamos, bueno, acá yo voy a presentar los grupos, ¿cierto? Bueno, que nos acompañe, el, el primer, voy a presentar, va a ser, voy a ser el batista, ¿esto? Y eso, siempre nos acompañan y hasta es mitsuncio, con la vuelta de la música Nebraska, que se llama Transforme Collar, muy bien. Bueno, el baterista también está hace poquito, el otro baterista ya hace años que se lo fue, queda con esa era y le doy un aplauso para él que me está presentando en casa. Un aplauso para el baterista, un aplauso para el baterista, siempre igual está en el tiempo con el ritmo, que se llama Sergio Vela, un aplauso para el baterista. Ok, ahora vamos a poner la consulta, primera vez acá en el Teatro Municipal. Primera vez. Primera vez pisando teatro. Sí, porque antes, cuando hablábamos en el Instituto, veníamos y venían antes distintos a pisar en este escenario. Y como decían antes los chicos, mira, como soy nosotros estar aquí a ver este escenario, ahora mostrando nuestra música ranchera a ustedes. Nosotros por primera vez en este escenario estamos en un teatro locurrente. Estamos mucho, seguid nosotros los que están acá acompañando a mis primos que son igual rancheros. Y por eso voy a presentar ahora al guitarrista, al vocalista. Se parece a José, si suena el hermano o no. Él es mi hermano Fidel Sandoval. Vamos a dejar el cosas en este escenario. El apartadista de la mano se está, es Rolando Sandoval. Ah, bueno. El apartadista. Bueno, el apartadista de la mano se está ahí. El apartadista de la mano se está ahí. ¿Viene el apartadista de la mano se está ahí? ¿Viene el escenario en tuyo, Rolando y Vini? Sí, yo no sé ya todo lo que vamos a enseñar. Se llama Chapadilla. ¡Argado! ¡Gracias! 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 Si es que así para creerte nunca en la vida te voy a olvidar porque mi brazo siempre te tuve Y es imposible dejarte de amar Aunque sea un bien, no lo tendría Pero nunca te voy a olvidar Aunque sea un bien, no lo tendría Pero nunca te voy a olvidar De estar acá en este teatro hermoso Primera vez, como bien lo decían Presentándose aquí, a los públicos principalmente Vamos a agradecer también Al alcalde de su juez de Corobarría Y su honorable consejo municipal Que han facilitado el teatro Hay que destacar que la cultura Es diversificar obviamente las alternativas No solamente de un género Sino que todos los géneros deben estar acá Deben estar participando en este teatro Y por eso se merece también un aplauso De los públicos para nosotros No hay gente que no hay gente que no hay gente Que no hay gente que no hay gente Como se quieren poder irse a estar acá Y disfrutar el diablo que nos empiezo a irse Entre todos Vamos a continuar Sí, porque ellos están nerviosos Están muy complicados Ellos se iniciaron hace varios años Muchos años Este es su primer material discográfico Es maravilloso Una estética especial Ya están escuchando de fondo Algunos de sus temas El tema principal se llama ¿Quién te quita lo baila? Y ellos sí Con el tema musical Quiero saludar Es un hombre que es tan nervioso Muy nervioso Freddy Sandoval Y también Guitarra Segunda voz Alfonso Zúñiga Santana Padrilla Luis García Maldonado En Rui Freddy Sandoval Ponce Agordión Y Verapos Hernán Sandoval Gabriel Juan Juan Aplausos Para estos cinco integrantes Ahí está Sebastián Y ya Esperanza Mendo Mezcano Y hay que mencionar También Que está Un mensaje muy hermoso Vamos a pedir un fuerte aplauso Para el alcalde Suplente Llego Y bueno En antemano Agradeceros también La disposición que he tenido Por dar espacio A toda La estructura Y especialmente A la música Tradicional Más fuerte La cosa A tu se agradece También Y eso Se agradece Y yo me voy comentando Que acá En su disco Sale un Mensaje muy hermoso Por parte De él Se dice así Agradecemos a Dios Por darnos este don De ofrecer alegría Y felicidad La gente Y damos las gracias También A cada una De las personas Que agrícola Nosotros En especial A nuestras familias Por las largas horas De ensayo A ustedes Para adivinar su trabajo Hecho Con todo el cariño Y esfuerzo De los regionales De la gente 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 Entonces Sin más teatro Cerquense Lo que está muy curioso Los amigos Freddy Sandoval Alfonso Fulga De la raza Juan Gabriel Los amigos Los amigos Ellos Son De Borrán Son De Corleponce Que presentan A nuestra Gente Del canto A todos Contentos Acá Y nerviosos Entonces Vamos a dejar En este escenario A esta agrupación Que Por primera vez Se va a presentar También En el Teatro Municipal Y por supuesto También con La alegría De estar con Nuestros amigos Que han venido Aquí Al Teatro Municipal Una plantilla Completa Y por supuesto También mencionar Queremos agradecer A cada uno de ustedes Que han tenido La posibilidad De acercarse acá Y disfrutar También De la música Que van a entregar Goza regional Y entre esas canciones Está Mi cariño Adorado Quien me quita Lo bailar Tus amigos Son los regionales Mi linda Margarita Quiero que sepas La cuerda No se me cae Eres orgullosa Seguir con el carrete Colegiada Colegiada El enamorado El negro ¿Qué le pasa negro? Quinceañera Colegiada La múscula Que tiene No le gusta Por supuesto Son En total Catorce Canciones Entre ellas También lo decían De la iglesia De estos Grandes Artículos También Que son los reales Del barrio Ahora sí Señoras y señores En este escenario Presentamos Un metartesco En el teatro Municipal El branque Ellos son Los regionales Del valle Un poquito más De retorno al barrio Un poquito más Uno, dos, sí A ver, ¿escucháis? ¡Espacito! ¡Y las palmitas! ¡Y las palmitas! ¡Y las palmitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 También vamos a darles La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo